Hola, ¿qué tal, Racita? ¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí con su programa, la previa de la jornada, ya la jornada número 13, es lo que se viene, la cabalística. Y para platicar un poquito de ello, me acompaña el día de hoy Roberto Herrera. ¿Cómo está, Roberto? Buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Todo muy bien, un gusto saludarte. ¿Tú qué tal? También, pues ya ansioso de que regrese a la Liga Mexicana, tuvimos ahí selección mexicana, hay un buen platillo también con la final de la Nations League en Europa, las eliminatorias sudamericanas, pero extrañamos lo de casa, extrañamos la Liga MX, y pues vamos a platicar un poquito de lo que se viene, pero antes de comenzar, yo les quiero decir, compañeros, amigos, que si quieren algo para una buena carne asada, nuestros amigos de Hasta el Tuétano son los indicados, chéquenlos en su tienda en línea, tienen todo para armar una buena parrillada. Hasta el Tuétano, búsquenlos ahí en sus redes sociales, y a los que están en Querétaro les recomendamos mucho el restaurante Mauro Asador, un verdadero deleite para el Nadar, todos los que tengan la oportunidad ahí en el centro del país. Pues bueno, ahora sí vamos a comenzar, vamos a entrar en materia. Se nos viene esta jornada 13, donde ya va a haber estrenos, estrenos ahí en algunos casos de futbolistas que no habían aparecido, que están apareciendo al final del torneo, jugadores que ni sabíamos algunos porque no se habían manifestado que están ahí, pero la jornada pasada salieron a la luz, y vamos a ver si continúan, en el caso ahí de varios futbolistas de los bravos de Juárez, que yo creo que fue el resultado rompequinielas de la semana anterior, pero ahorita platicamos de eso. Por lo pronto esta jornada va a comenzar a tambor batiente el próximo día jueves. Ya se los viene cerrando este mes de octubre. Vamos a ver qué es lo que comienza en la corregidora de Querétaro. Juego, jueves a las nueve de la noche reciben a los cholos de Tijuana, que con Pablo Bebe no pierden. Roberto, ¿cómo ves? Sí, pues yo creo que un juego ahí para preparar la almohada y agarrar buen sueño, ¿no? Sí, no, pues yo en este caso, Rafa, lo que rescato ahí de Querétaro es que le sacó el empate casi al último minuto a Toluca, ¿verdad? Ahí con un centro, un recentro, y pues bueno, duelo de sotaneros. Hablábamos de que Gallos estaba en el último lugar la última vez que platicamos, y ahora Cholos es el que está ahí, ¿no? Que de plano no le salen las cosas, no puede ganar. Este cambio de entrenador, pues a lo mejor, como tú dices, le puede traer cosas buenas. Sin embargo, yo en este caso veo un empate. Yo en este caso creo que pudiera darse el empate. ¿Tú cómo lo ves, Rafa? ¿Qué opinas? Coincido contigo, pero no veo un empate emocionante, no veo un empate de gran nivel. Creo yo que va a ser un empate de esos que los dos están, no quiero perder, hasta el menos daño y que corre el reloj. Vamos a ver qué es lo que dicen. Comienza un poquito floja, como bien comentas, esta jornada con los dos sotaneros, pero pues vamos a ver, ojalá y por el bien del espectáculo de esta jornada 13, ya podamos ver, pues más emociones y que al menos cierren dignamente el torneo de estos dos equipos que la tienen complicadísima de meterse a la liguilla. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Nos pasamos al viernes 15 de octubre. Ya se nos viene el viernes botanero de esta jornada 13. Los rayos del Necaxa a las 7 de la noche reciben a la franja del Puebla. Este Puebla, Roberto, una de calma de arena. Y el Necaxa que parece, parece que empieza ahí a como que a querer mostrar una cara distinta, ya tan acostumbrados que estaban a Memo Vázquez y viene ahí un refresco en el banquillo y al parecer este Necaxa no es lo mejor este torneo, pero en el próximo puede mostrar una diferente cara. ¿Qué opinas? Sí, pues un duelo también 14 contra el 15, Rafa, en cuestión de posiciones en la tabla. Creo que un Puebla para mi gusto llevaría un poquito más de ventaja, sin embargo, no lo veo muy marcado. Yo también en este caso no me aventuraría a definir un favorito. Yo más a lo mejor un 1-1, pocos goles. Son equipos que también quieren ahorita hacer puntos, no estar al fondo a la tabla. Entonces, es lo que yo opino. Coincido contigo. El tema de a lo mejor ya no pensando en este torneo, solamente no quedar rezagados, no quedar al último en el sótano. Vamos a ver este Necaxa que vino al volcán universitario y que parecía víctima y no lo fue. Vamos a ver qué es lo que lo que tiene para mostrar ante ante el pueblo. También es difícil el pronóstico, Roberto, pero también me voy por el empate. Y el Mazatlán, el mal llamado Morelia Morado recibe a los rojinegros del Atlas, un sorprendente Atlas que anda en la parte alta, pero muy criticado después de haber jugado el clásico contra Chivas que tenía dos hombres de más y estaba echadito atrás y firmando el 1-0 que ya tenía. Pero pues es el Atlas, todo es permisible con tal de que rompan el ayuno de los 51 años. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que van y le pegan al Mazatlán a domicilio? Yo creo que sí, Rafa. La realidad es que, como dices, fueron criticados, pero para ellos tiene un significado y tiene un valor el clásico. Entonces, como dicen, los clásicos se ganan como sea, ¿no? Y lo ganaron ahí con un penal a la Panenca. Yo creo que Chivas, bueno, ellos se aprovecharon de Chivas, que está en un pésimo momento, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Atlas lo vio como una situación de aprovecho ahorita no es nunca, ¿verdad? Entonces, le pegaron 1-0, que creo que es bastante importante. Están en un lugar de la tabla que no se les veía en hace mucho tiempo, segundo lugar, Rafa. Entonces, pues yo creo, al menos para este partido, que el Atlas va a seguir con la buena racha y el Mazatlán no creo que se la vaya a quitar. Bueno, coincido completamente contigo. Tiene más empaque este equipo, se ve más trabajado por parte de ahí de Diego Martín Coca. El caso de Beñat San José, que creo yo que todavía se está adaptando apenas al fútbol mexicano, todavía no le encuentra la cuadratura y pues solamente a sobrevivir este torneo. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero también creo que el Atlas gana de visita en el puerto de Mazatlán. Pero bueno, Roberto, lo que también creo, así como la buena racha del Atlas, es la expertise que traen nuestros amigos de Superbike Service Center. Ellos son los expertos, un body shop especializado en motos deportivas. Ellos los tenemos en sus teléfonos 8128-797-238, 8128-797-238. Su redes sociales, su Instagram, Superbike MT y su Facebook, Superbike Service Center. Ya lo saben, Racita, el body shop especialista en motos deportivas. Superbike Service Center. El día sábado, Roberto, los rayados de Monterrey golpeadísimos en lo anímico y pues se le suma la noticia, la mala noticia de la lesión de Joel Campbell en su vuelo de preparación para el Mundial, en las eliminatorias en Moncacab, un esguince. Pero bueno, vamos a ver cómo se repone de esto Monterrey, sobre todo en el tema anímico, porque vienen de perder 3-1 con Juárez. Fueron exhibidos en un partido que todas las tenía de ganar, nadie apostaba por una victoria de Juárez. Y viene León, Roberto, al BBVA, un equipo que parecía hace unas jornadas que iba a estar imbatible. Se le atoró un poquito a Ariel Holland, no ha podido ganar en las últimas fechas. Ha empatado en casa de visita, se ha transformado en un equipo predecible. ¿Crees tú que sea víctima en el BBVA o hay que esperar la sorpresa? Sí, pues mira, Rafael, yo creo que en este caso el regaño de Javier Aguirre hacia sus pupilos debió haber sido fuerte porque pasó lo que platicamos hace una semana, ¿no? El Tuca sabe perfectamente cómo juega a Rayados, ¿verdad? Tantas veces que jugó contra ellos, clásicos y demás. Y supo perfectamente qué hacer, esperar, esperar, jugar al contragolpe. Incluso hubo momentos del partido en los que se vio mucho mejor. Juárez supo hacerle daño a Rayados por el centro del campo, por el centro del área. Y pues bueno, Rayados defendió muy mal. Entonces yo creo que venían de una racha buena, probablemente se confiaron. Entonces creo que está en manos de ellos el poder recuperar ese buen camino que traían. Con un León que al final de cuentas, como tú bien dices, tuvo un inicio muy bueno. Ariel Jolán haciendo un buen trabajo en la Liga MX. Sin embargo, en las últimas jornadas no te voy a decir que se desinfló, pero sí tuvo algunos tropiezos. Entonces, para ser concreto, yo creo que Rayados se llegó al partido por diferencia de un gol. Creo que va a haber goles, creo que va a ser un partido con muchas llegadas, pero se lo lleva a la raya. Correcto. Yo también espero que así sea, Roberto, que no nos quede mal y puntualizar lo que tú comentas. El regaño de Aguirre tiene que ser una sacudida a tiempo, tiene que ser realmente un estate concentrado, porque se viene muy pronto la final de la CONCACAF contra el América y luego después ya viene la parte final. Monterrey creo yo que va a estar en la liguilla, ya tiene puntos suficientes para pensar al menos en una repesca, pero pues ahorita vale más ajustar. Si quieren que el equipo trascienda, no le vaya a pasar como la temporada anterior que era favorito ante Santos y se quedó, se quedó en la orilla. También el día sábado juegan el San Luis a las siete de la noche, recibe la visita de su anterior hermano, las Águilas de la América. Este América que sigue sin ganar, gustar ni golear, fue y pegó solamente en el Azteca 2-0 a Pumas la jornada anterior. Esperaban una goliza encarnizada de parte de las Águilas. Santiago Solari no cumple antojos a los exigentes aficionados americanistas, pero el equipo es bastante consistente, Roberto, demostrando que lo que sucedió en Toluca fue un accidente, que se haya llevado tres goles. ¿Qué opinas de este partido? ¿Crees que la América siga volando en San Luis? Sí, creo que esa es la palabra, Rafa, consistente. Probablemente el estilo de juego no es muy vistoso, pero sabe aprovechar las oportunidades, maneja un equipo bastante ordenado. Fueron buenos goles los que hicieron por ahí con los Pumas. Entonces, yo creo que la racha de la América no se corta en este partido. Rafa, aún así que van de visita. La América sabe muy bien cómo controlar los partidos, en especial en esta temporada. Entonces, yo en este caso creo que continúan con la buena racha. Coincido contigo totalmente. Creo que la América va a seguir de superlíder. Ya lleva bastantes, bastantes jornadas liberando el torneo y yo creo que lo va a seguir haciendo después de esta jornada número 13. Un equipo que a lo mejor no ha sido lo suficientemente constante, lo dice la tabla, aunque por momentos tiene muy buenos lapsos de fútbol. Es el Santos Laguna que va y se mete ahí al estadio Huracán de Pachuca a las 7 de la noche. El Pachuca que también, Roberto, tiene buenos lapsos, pero después muy fácilmente le sacan los encuentros a Paulo Petzolano. No ha explotado como debería ahí en Nico Ibañez. Sigue todavía también debiendo el Mosquera, el extremo izquierdo contrataron. Pero pues vamos a ver, son locales al final del día y Santos baja su rendimiento cuando visita. ¿Qué esperas de este partido? Bueno, pues mira, Rafa, yo igual creo que, como bien dices, no ha explotado el Pachuca como se esperaba. En ocasiones hacen jugadas bastante vistosas, bastante buenas, con Avilés Hurtado, con Romario, etcétera. Tienen buenos jugadores, creo yo, pero de cierta manera terminan cayendo en ciertos momentos del partido. Y un Santos que hablamos siempre de su dinamismo, hablamos del buen fútbol que tienen con Almada. Sin embargo, pues bueno, también en la visita no le va tan bien en la actualidad. Entonces, pocos partidos tenemos de esto, Rafa, en donde los dos equipos vienen de una victoria. Normalmente hablamos de uno que gana y uno que pierde o empates. Entonces, yo aquí veo un empate, Rafa, con algunos goles tal vez, a lo mejor 2-2, pero yo sí veo un empate, lo veo bastante reñido. Pues sigo contigo, Roberto, y quiero puntualizar aquí que creo que el empate se va a deber por deficiencias en las sagas. Creo que es lo más frágil que tienen ambos equipos porque tienen potentes ofensivas, interesantes mediocampistas, como tú bien comentas, con mucha dinámica, con mucha ida y vuelta. Futbolistas que tienen buena pegada de balón, entonces sí hay que esperar goles, pinta para hacer un partido entretenido, muy posiblemente más entretenido que el de la América San Luis, que se juega a la misma hora, y pues vamos a ver si se hace efectivo el pronóstico que nos está dando aquí Roberto. Pues sábado a las 9 de la noche, como que se antoja una cenita para ver el partido que cierra la jornada sabatina y que creo que es el partido más importante del día. Y pues qué mejor que con nuestros amigos de City Fries, City Fries hambúrgueres. Ellos son los expertos en hamburguesas, salitas, fondes. Ellos se encuentran ubicados en Calzada Unión, Cruz con Avenida Peinadores, ahí en la colonia Parque La Talaverna, por la prepa 7 Oriente, toda la racita de San Nicolás para que se dejen ir. De jueves a domingo nuestros amigos de City Fries y tienen ahorita una promoción por el mes de octubre de Halloween. Tienen ahí nuevas panes y nuevos sabores por el tema del Halloween y tienen ahora, han incluido frappés entre su menú, entonces bastante recomendables para toda la racita que le gusta meterle ahí el frappé a la malteada y ahorita que tienen de promoción esos colores llamativos del Halloween, búscalos en sus redes sociales, en Facebook City Fries hambúrgueres y en Instagram City Fries N Burgers. Pues bueno, como les comentaba, el Cruz Azul recibe en el partido de la jornada a los Tigres del Autónomo Nuevo León, el Cruz Azul que pues este torneo va a tallar un poquito, ahí va, yo creo que no va a tallar en meterse a la liguilla, pero no va de favorito como el torneo pasado, los Tigres que han decepcionado, que en los partidos en los que se ven como víctimas ganan y hasta golean y donde parece que van a ser victimarios, no pueden, pierden o empatan. Roberto, se ha vuelto un colado el equipo de Miguel Herrera. ¿Cómo ves este juego? Sí, pues se ha vuelto bastante impredecible, Rafa, como tú bien dices, en partidos en donde ellos tendrían que haber impuesto condiciones, terminan empatando, recuerdo por ahí el de Pumas, este último con el Necaxa, entonces sí se le ha indigestado bastante el piojo a este tipo de equipos que saben que son inferiores, que saben encerrar atrás y no han podido sacar el resultado, ¿no? Por el otro lado van recuperando a André Pierre Guignac, que viene por ahí de una lesión en el tobillo, el diente López también ya está recuperado, entonces ese puede ser un factor ahí importante para, sobre todo en lo anímico, ¿verdad? En lo futbolístico probablemente el diente es el que sí beneficia bastante el equipo, un André Pierre Guignac que en este año ha batallado mucho con el gol, entonces creo que este tipo de partidos pueden ser los que lo traigan a la confianza de nuevo, sobre todo ahí que es en el volcán universitario. Y como tú dices, un Cruz Azul que no lo pintaría de irregular, pero sí que ha tenido partidos en los que ha batallado bastante, le ha costado mucho el hecho de cargar con la corona, ¿verdad? Entonces yo en este caso, Rafa, sí veo a Tigres ganando, al menos por una diferencia de un gol, un 2-1 probablemente, no creo que Cruz Azul se vaya en ceros, sin embargo, como decimos, un Tigres es impredecible que creo que sí va a sacar el resultado. Nada más ahí puntualizando, Roberto, es en el azul, el juego, perdón, en la Azteca, es en el estadio Azteca, pero los pronósticos creo yo que podrían favorecer a Tigres de visita, entonces creo que se puede sentir más cómodo de visita que lo que ha cosechado en Ciudad Universitaria. Quiero yo hacer mención, Roberto, no sé tú qué opinas, este estilo de piojo se le adapta perfecto a Juan Reynoso, va a buscar contragolpear, creo yo, al equipo de Tigres, no sé si tú lo ves igual, un Tigres proponiendo el encuentro y un Cruz Azul buscando el balonazo al cabecita. Sí, yo no creo que un Cruz Azul se vaya a quedar echado atrás, pero sí sus transiciones ofensivas al momento de recuperar la bola son muy rápidas, ¿verdad? Son muy rápidas, y ahí es donde le pueden hacer daño a Tigres porque le hemos visto varios partidos en los cuales los equipos ya más o menos le agarraron la medida y es la manera en la que buscan hacerle gol a Tigres, ¿no? Correcto, coincido contigo y pues vamos a ver, Pinto, para hacer un buen encuentro. El día domingo a las 12 del día, horario tradicional de domingo, los Pumas de la UNAM, los Pumas alicaídos, reciben a las 12 del mediodía a los sorprendentes bravos de Juárez. Este equipo del Tuca Ferreti que al parecer se han rachado, ya no son el cheque portador que eran al inicio del torneo. Creo yo que a pesar de parecer difícil que un equipo de Ciudad Juárez vaya a las 12 del día a la capital a pegarle a Pumas, yo veo que el Tuca le saca el partido, Roberto, ¿qué opinas? Sí, pues Tuca también, en este caso Rafa, conoce perfecto la institución de los Pumas, ¿verdad? Pumas que siguen un mal momento, no ha encontrado y ni creo que vaya a encontrarlo esta temporada, el buen fútbol viene de un golpe anímico que es perder con el América y por el otro lado un Juárez que viene muy motivado, ¿verdad? Yo creo que sacar la victoria con Rayados les ayudó bastante, incluso ya varias redes sociales hablan de llamarle a Hugo a la selección mexicana, lo cual creo que es algo exagerado, pero a lo que voy es de que con una nómina no tan grande, pues está haciendo las cosas bien, creo que han tenido por ahí algún tropiezo, pero llevan una buena racha. Entonces yo no le veo ningún problema para que Juárez vaya a sacar el resultado allá en Ciudad Universitaria. Correcto, sí, bien mencionas ahí en Tuca el conocimiento que tiene tanto como futbolista como director técnico en ese equipo y pues conoce cuáles son las cosas que le duelen a los Pumas y creo que puede sacar partido. Racita, lo que también gusta de sacarle partido es a la salsa artesanal del Alacrán, salsa macha artesanal hecha con toda la mano con nuestro amigo Jorge Romero. Bueno, búsquenlo en Instagram, el Alacrán-sm tiene sus versiones picante y no picante para toda la racita que le gusta ahí la salsa artesanal, no dejen de seguir al Alacrán. Pues bueno, el último partido que cierra esta jornada, número 13, las chivas rayadas de Guadalajara reciben al Toluca, unas chivas que con leaño pues no ha sido la solución, dando a entender que no era culpa de Víctor Manuel Bucetich totalmente, vemos ahí un equipo que todavía no camina, no levanta, perdió el Clásico contra el Atlas, empató horrorosamente contra el América, pero no gana este equipo. Y el Toluca que también de repente le pasa lo que a Tigres, en partidos cómodos, sobre todo en casa, le han ido a Tocer y a Hacho ayer en un mes y o diez, pero de visitante propone muy buenos juegos. Vamos a ver, creo yo que este va a ser una buena oportunidad al Toluca de seguir escalando el año rumbo a la liguilla, y no veo que chivas pueda ganarle, Roberto, ¿qué opinas? Sí, totalmente, Roberto, un segundito. Sí, mira, totalmente, yo en este caso veo unas chivas que por todos lados les están pegando, ¿verdad? En el tema de la cancha, ni se diga. Esta semana sale Bucetich a dar declaraciones de que había muchos intereses para que él dejara el banquillo. Por ahí su directivo, Amaury Vergara, también creo que ya dio un paso a un lado, no de la institución o del grupo, sino más bien de las decisiones futbolísticas. Entonces, creo que están en una etapa de muchos cambios, de muchas situaciones que los están distrayendo, y aparte le sumas los expulsados que tuvieron en el partido contra el Atlas, que tampoco van a poder ver actividad en este encuentro. Entonces, yo creo en este caso, Rafa, que las chivas no van a sacar el resultado. Yo sí veo un Toluca que va en tercer lugar, que va a ir a pegarles, y no veo otra cosa. No sé en este caso, Rafa, ¿tú cómo lo veas? Pues, totalmente de acuerdo. Los problemas de chivas son tanto fuera como dentro de la cancha, y pues los jugadores están distraídos, no saben todavía qué es lo que les depara el futuro, ni en la dirección técnica, ni en la presidencia deportiva, y pues en este caso también en la ejecutiva, porque se habla que quieren mover todo el organigrama. Algunos dicen que van a traer nuevamente al organigrama holandés, a Denis Tecloes también, a John Van Skip. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Creo que chivas tiene más incertidumbre por el siguiente torneo que lo que puede hacer en este. Aún tiene posibilidades de meterse a la repesca, al menos, pero creo yo que tiene la cabeza en otro lado, como bien comenta Roberto. Y pues el Toluca debe servirse con la cuchara grande aprovechando este momento. Pues bueno, racita, sí estaremos dando cierre a lo que es esta jornada 13. No se olviden de participar en la quiniela de la bola. Ya estamos cerrando filas, se está apretando nuevamente esto, ya quedan menos jornadas, cada vez está más cerca conocer quiénes van a ser los ganadores de los premios, racita. Entonces, dejen ahí sus pronósticos en el informe que les mandamos, y pues vamos a ver qué es lo que hacen los equipos esta jornada. Vamos a ver cuántos rompen quinielas que podamos nosotros ahí decirles y quiénes siguen ahí los pronósticos establecidos. Pues antes de despedirnos, Roberto, yo te quiero invitar a que sigas a nuestros amigos de AMA 3D MX. Ellos son los expertos en todo el tema de tecnología, manufactura adictiva, todo el tema de lo que es industria, impresión 3D en el país. Ellos son los menos chingones. Entonces, nuestros amigos de AMA 3D, síganlos en sus redes sociales, arroba AMA con doble M, 3D MX. Pues bueno, Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy analizando esta Liga MX que ya está llegando a su parte interesante, jornada 13, y pues te esperamos la siguiente semana para seguir platicando. Claro que sí, Rafa. Ansioso por ver la jornada, a ver qué nos depara y platicamos muy pronto. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego, Rosita. ¡Gracias!